Les contamos un poquito y nos encontramos en el salón de eventos como cada convocatoria en los días de lluvia que no nos permiten estar en el predio de la Pile y bueno, y contarles un poquito lo que hacemos en estos días que es hacer y adaptar las actividades que tenemos planificadas para el parque las traemos acá al salón. Con los profes proponemos diversidad de talleres como de cocina, de baile, de música y bueno, y todo lo que tiene que ver con los juegos, ¿sí? que hacemos siempre, lo traemos acá al salón y lo compartimos con los nenes. Así que como cada día, la convocatoria en estos días baja un poquito aprovechamos para hacer cosas que por ahí diferentes de los demás días que son como grandes bailes, aprovechamos las profes de danza, el profe de música y hacemos talleres musicales como les conté y bueno, la propuesta de la cocina que nunca falla que también los días que hay muchos chicos no nos permiten hacer hoy es un día especial para eso, así que comemos rico, bailamos mucho cantamos, bailamos, como siempre, pero bueno hoy un poquito aprovechando los talentos de los profes que tenemos en el equipo así que bueno, felices por eso y los esperamos siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.